Bueno, está bonita, en la casa de la familia Cáceres, y ahora vamos a ir a la despensa, acá con la señora Andrea, ¿cómo se llama el niño? Ian, ahí está el compañero Julio, ahí conseguimos anclar este, ahí está el compañero, ¿cómo es tu nombre? César Olmedo, César, gracias por venir, demoramos un poquito, yo a las seis solo levantar el video, va y se va con Cáceres, está la gente de mañana, el papá de nuestro amigo José Cáceres, y el amigo José Cáceres, ¿dónde está? En Fernando de la Mora, con su señora, ¿cuándo va? Bueno, y él es el amigo Navarro, José Narváez, Narváez, ¿qué tal Narváez? Gracias por venir, está el compañero Julio, bueno, ahí vamos a sacar y vamos a ir a la despensa, vengan chicas, vamos Andrea, con el nene, nosotros somos pro despensa siempre, tenemos ya 500 personas, ella es nuestra nueva gerente de ruta, es Fabi, que nos está acompañando desde hoy, Yolanda va a venir en estos días, ya estoy anclando, problemas tenemos siempre contigo, la gente, estamos en Ita, como les dije, vamos a ir a comprar acá la despensa, lo que nos está haciendo falta, vamos a ver no puede ser que los supermercados, está bien, dan mucho trabajo, vengan chicos, por favor, Fabi tiene la plata y Andrea tiene los amigos acá, vamos a entrar a ver, esta clase de despensa había tanto en nuestra época, y se fundieron, hola, hola, hola la señora, queremos comprar algo para hacer guiso, acá estamos haciendo los pedidos, que no le molesta que filme señora, para el Facebook de Paraguayo Cuba, gracias, queremos mostrar a la gente de ñaico, te veo con la coisa guada despensa, da, da ahí por ahí, ven, ¿puedo filmarle? ¿no? bueno, estos supermercados, ¿cuál es lo que nos liquida todo? a ustedes, bueno, ahí va a ver, ¿qué tipo de? ya, ¿qué tipo de carne tiene señora? de segunda y de primera ven, hola Robert hola, ¿qué tal? ah, para allá, mira ese video ah, para ahí, estoy acá en la casa ¿qué tal? ¿dónde te va? igual, bien, don Lucas estamos diciendo que esta clase de despensa ya no hay más en hace un poco hay así tan bien surtido los supermercados le liquidan todo a ustedes y acá, bueno, ahí cerquita dos, tres supermercados le da trabajo a la gente, es cierto a los empleados pero el pequeño emprendedor se queda usted sabe en nuestro gobierno aquellos que facturan hasta hola joven hasta que factura bruto hasta 50 millones de guanillas al mes le vamos a liberar de impuestos para que tengan otra vez la despensa es necesario porque esto le da vida el sostén y este joven está estudiando hola joven si bien y vos y para hacer un guis lo que queremos unos 3 kilos ¿de qué clase de carne tenés? cerdo no tenés y el ¿a cuánto está el kilo? está 45 35 y 45 el segundo está 35 y el primero 45 y ese de segunda ¿quién lo va a llevar? segunda sí se puede y vamos a cortar chiquitito y vamos a hervir bien hay problema y usted Andrea ¿dónde suele hacer su compra? cerca de mi casa en una despensa también también qué bueno saber eso en tres bocas por ahí y la carne queremos 3 kilos por favor por ahí cerca lo que hay impuestos la idea es que otra vez las despensas en todos lados en todas partes del mundo ahora nomás farmacia supermercados a bancos no paren un poco los grandes siempre ahogando a los chicos no señor esto va a cambiar señores ¿andé? ¿bá? ¿dónde era? Fernando ¿dónde? ¿dónde es Fernando? ah güey ¿dónde es Ita? Ita ¿dónde es Ita? ¿dónde es Ita? Ita ¿Ita Ita 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 eh y ahí cuando te ven la cosa voy a despensas esta vez bueno gente Pacho Campos 9 dice bueno estoy anclando acá de Fabi y tenemos problemas lastimosos antes contigo siempre tengo un un desestabilizador claro eladio yo soy un desestabilizador hay que votar por los estables Marito Santi un desestable me me de mundata cada noche y ni cuenta te va a dar porque te anestesearon ya hermanito así es bueno una última vista y si y si desestabilizador es pedir que hayan despensas en el Paraguay voy a ser un desestabilizador señores van a seguir habiendo los supermercados por supuesto que sí los bancos y las farmacias también pero esperen que ya les voy a ir bajando mis propuestas a partir de mañana proyecto Ratiri que tiene que ver con las binacionales proyecto tenemos 60.000 hectáreas incautadas por la cenabico vamos a tener 200.000 animales entregados a las cooperativas en Paraguay para venderle a la gente ustedes ya saben a 10.000 el corte de asado y a 5.000 el de puchero y si eso es desestabilizar voy a ser un desestabilizador con mucho gusto así es muy bien vamos a ver acá por último y vamos a ver la carne como corta hola señorita ¿cómo le va? ¿cómo es su nombre? que mía es Joana Joana bueno ella maneja la plata total la plata que le envió Yolanda y la carne ya cortó y cualquier cosa si necesitamos más podemos venir don José ¿verdad? José ah bueno don José de Roberto igualito que mi papá el mismo che bueno Roberto muchas gracias por recibirnos en tu casa